En las praderas de África, los leones son los depredadores más poderosos y están listos para matar hienas en cada oportunidad. Pero la fuerza no lo es todo. El que sabe aprovechar la oportunidad es el sabio. Las hienas no son animales fácilmente sumisos. Estés donde estés, deja que Documental Animales Salvajes decodifique el mundo salvaje a través del video. Venganza, la hiena se come brutalmente al cachorro de león para vengar a la leona. Hay muchas peleas entre leones y hienas que se han observado y documentado. Ambos tienen sus propias características únicas. Y los comportamientos de estilo de vida también difieren mucho. Los leones africanos son criaturas. Poderosas que generalmente atacan y matan a sus presas en cuestión de minutos. Y se sabe que las hienas también cazan. Pero debida a su baja velocidad de movimiento... Solo pueden matar animales viejos o enfermos. Los leones son siempre los vencedores cuando luchan contra una hiena. El león africano es una criatura poderosa con habilidades ofensivas abrumadoras que dificultan que las hienas lo superen. Cuando pelean, los leones a menudo se abalanzan sobre las hienas, mordiéndoles el cuello hasta que el oponente se asfixia. Aunque las hienas a menudo pierden estas peleas uno contra uno, no son fáciles de derrotar. Tienen poderosas mandíbulas que pueden desgarrar a un león. Por lo tanto, las hienas a menudo roban a otros depredadores e incluso leones. Sin embargo, la agresión con los leones no beneficia a las hienas. Lo mismo ocurre con los leones. Pero ya sabes, competir en las fraderas africanas no es fácil. Y puedes simpatizar con el enemigo. Los que tienen fuerza son los que aguantan. Cuando los recursos alimentarios son escasos día a día, la competencia es cada vez mayor. Los depredadores pueden enfrentarse a la muerte en cualquier momento. La mejor manera es poseer y dominar. Todos los que se interpongan en el camino serán eliminados. Leones y hienas no dudan en entablar batallas de supervivencia. Con una fuerza abrumadora, el león salvaje ataca continuamente a la hiena. Especialmente el bebé león. Ante la tragedia del clan, las hienas idearon un audaz plan de venganza. Las hienas a menudo tienen que depender de los números que abruman a los leones. Sin embargo, con la velocidad y la fuerza de un león adulto, a la hiena le resulta difícil acercarse y mucho menos derrotar al león. Para evitar la dominación y brutalidad del león, son los cachorros de león los que crecen día a día. Los cachorros de león siempre están vigilados de cerca por la madre. Es difícil tratar con una madre. Junto a eso... ...está la protección del león macho dominante. Nada es absoluto, todo tiene una debilidad. En una cacería de leones del orgullo, los leones jóvenes también se unen a sus padres. Por supuesto, las hienas no dejan pasar ninguna oportunidad de robar y vengarse. Un joven cachorro de león resultó gravemente herido en la pata trasera por la mordedura de una hiena. Los leones jóvenes están constantemente amenazados por la noche. Pueden perder la vida en cualquier momento. Un evento le sucedió a los leones. Dos leones machos extraños ganaron territorio. Causando que el león macho dominante fuera asesinado. Los cachorros y las leonas que se resisten son tratados con crueldad. Llegó la verdadera oportunidad para las hienas. Las hienas no dudaron en atacar a una leona recién nacida. Enfrentarse al abrumador número del clan de las hienas. Y perder la protección de los leones machos. La leona fue rápidamente derrotada. Su pierna estaba herida y ya no podía resistir. Su bebé fue asesinado por las hienas. La leona fue asesinada por dos nuevos dominantes. Las praderas africanas no son tan idílicas como parece. Es cruel, pero tenemos que aceptarlo como la ley de la naturaleza. No es coincidencia que las águilas sean llamadas reyes del cielo. Poseen una velocidad de vuelo súper rápida con muchas ventajas corporales. Sus ojos especiales les permiten detectar objetivos a distancia. Cuando un águila vuela más vago, significa que ha identificado su objetivo y está a punto de atacar. El objetivo del águila esta vez era lagarto. Rápidamente apuntó a uno de ellos y corrió directamente hacia la presa. Al darse cuenta del peligro, la lagartija echó a correr. Aunque trató de correr lo más rápido posible, pero no pudo escapar de las garras del águila. Aunque no es frecuente, los lagartos también son presas hambrientas de las águilas. Las patas fuertes les permiten atacar incluso presas grandes. Las garras afiladas del águila pueden levantar presas y luego volar por el aire. Cuando la distancia se la ajusta, la presa se soltará libremente en el aire. A tal altura es posible sobrevivir con una cabra. El trabajo del águila es solo volar hacia abajo y disfrutar de la comida. Los leopardos pueden ser depredadores notorios en los pastizales. Pero antes de llegar a la edad adulta, siguen siendo solo una de las opciones de las águilas. Mientras la madre leopardo buscaba comida, el águila aprovechó para secuestrar, luego matar y luego llevar al pequeño leopardo a un árbol alto para que comiera. El búho ni siquiera se esfuerza demasiado para conseguir una comida. Es una pequeña serpiente. Solo se necesita un picotazo para tragarse a su presa. Estaba a punto de ocurrir un ataque cuando esta cobra ya estaba en la línea de visión del búho. Después de un largo forcejeo, la cobra quedó tan grande que la lechuza no tuvo mucha ventaja. Por suerte, la cobra no le quitó la vida. Sin embargo, las aves rapaces son siempre un oponente formidable que puede matar a las serpientes venenosas en cualquier momento. Hay pequeños pájaros que cazan serpientes con habilidades aterradoras. Se tragan a sus presas sin herirlas. Las imágenes fueron capturadas en Scoomer. Un conejo siendo atacado por dos gaviotas del lomo negro. El conejito, que no tuvo ninguna oportunidad de protestar, fue inmediatamente tragado entero. Es el ave marina más grande del mundo y los conejos son una parte importante de la dieta de muchas otras aves. Un pájaro que posee un pico muy grande se traga a su presa como si fuera un caramelo. Esos son los pelícanos. Están listos para atacar y depurar a su presa en cuanto la detectan. Cuando tienen hambre pueden atacar a los de su propia especie. La caza es instintiva, pero cazar presas grandes es una habilidad que las aves deben practicar por su cuenta. Sus afiladas patas y garras les brindan la capacidad perfecta para sujetar y desgarrar la carne. Esta foca está luchando desesperadamente bajo el ataque de los depredadores. Una vez que el hambre está fuera de control, cualquier objeto puede convertirse en presa, incluidos los demás humanos. La competencia crea momentos despiadados. Los más fuertes abruman a los débiles y los convertirán en comida para sí mismos. Así sobreviven los animales salvajes. Tolerar a los demás es como destruir tu propia vida. En el vasto campo, dos brillantes ojos de jaguar brillaban al atardecer. Se trata de un enfrentamiento entre lepardo y guepardo, dos poderosas bestias del mundo salvaje. El leopardo, con su pelaje moteado único, es un símbolo de agilidad, inteligencia y peligro. La capacidad de caza de este guepardo es realmente asombrosa. Aunque no pueden correr tan rápido como el guepardo, el leopardo ha desarrollado habilidades únicas para convertirse en un cazador brutal y eficaz. Comienza el ataque entre el leopardo y el guepardo, creando momentos tensos y feroces. El leopardo es como un cazador con una planificación precisa que se lanza rápidamente hacia su oponente. Sus afilados colmillos muerden profundamente la carne del guepardo, provocando heridas dolorosas. El guepardo intentó luchar pero los esfuerzos fueron débiles y no pudieron vencer la fuerza del leopardo. Resultó herido y cayó al suelo sin poder huir más. El dolor en los ojos del guepardo muestra derrota y desesperación ante la brutalidad de su oponente. El leopardo pronto sintió la debilidad del guepardo. Se acercó. Cada paso era seguro y certero, asegurándose que el guepardo estuviera muerto. El nuevo guepardo lleva a su presa a un árbol donde puede disfrutar de su comida con seguridad. En los pastizales abiertos continúa un ataque brutal y dramático. El guepardo, que apenas ha comenzado a aprender a cazar y protegerse, ahora se enfrenta a una amenaza. Amenazas impredecibles enemigos extremadamente poderosos Cerca de los arbustos, un leopardo atacó enviando a un impal a un estado de inconsciencia que yacía en su lugar. Cuando el leopardo estaba a punto de comenzar a alimentarse, afortunadamente los babuinos vieron y ahuyentaron al leopardo. Sin embargo el impala tardó mucho en recuperar la conciencia y luego trató de levantarse y marcharse. Este ñu se lastimó durante la travesía de Masaimara y cogió directamente hacia la manada de leones que descansaban bajo el árbol. Apenas se pueden ver sus cabezas, intentaron derribarlo, perdieron el interés y volvieron a descansar debajo del árbol no sin antes destrozar las patas traseras. A la orilla del río en el parque nacional Kruger, los ñus salen en manada a beber agua. Aprovechando esa oportunidad, los cocodrilos se apresuraron a atacar y atraparon a uno de los ñus. Tenía el pie metido en la boca del cocodrilo. Afortunadamente el hipopótamo intervino y le dio la oportunidad de escapar. Sin embargo su pierna resultó herida. Esperemos que se estabilice para continuar la carrera por la supervivencia. En el área de los arbustos, las hienas del clan están realizando la eliminación del clan. Una hiena por razones desconocidas fue atacada por su clan con el objetivo de expulsarla del clan. Su oreja es mordida con saña hasta el punto de colocarla y su pie está destrozado. Es difícil imaginar cómo cazará para sobrevivir. Este increíble avistamiento ocurrió en la reserva de caza privada de Capama en el Gran Kruger. Esta jirafa fue aún más extraordinaria debido al hecho de que nunca puede beber adecuadamente porque el agua sigue cayendo. La jirafa se hizo ese agujero en la cara, posiblemente debido a un absceso. En el Parque Nacional Kruger, un búfalo salvaje acababa de escapar del ataque de los leones cuando de repente se encontró con una hiena hambrienta. Pero la ferocidad del búfalo hizo que la hiena huyera. El búfalo tuvo la suerte de escapar de la muerte dos veces al día con heridas por todo el cuerpo. Los ojos agudos y la fuerza sin igual lo convirtieron en el rey imparable de la sabana africana. Sin embargo, incluso el rey león no puede evitar fallas y lesiones en la feroz cacería. Cuando se involucran en peleas con otros oponentes poderosos, los leones pueden sufrir heridas graves. Incluso a la cabeza, al entrar en un enfrentamiento con presas grandes y poderosas, los leones también pueden resultar heridos. La presa puede defenderse contraatacando usando garras afiladas para enfrentarse a ella. Un golpe de presa puede herir gravemente a un león. Las peleas de leones, leopardos y tigres son feroces y poderosas batallas. Entre los tres animales salvajes más importantes del mundo animal. Estas batallas no son solo enfrentamientos feroces por el control del territorio y los rebaños, sino también una lucha por la supervivencia. Que requiere coraje y paciencia por parte de estos tres animales. La madre quepardo, presa del pánico, se acercó rápidamente para proteger a sus crías. Sus ojos estaban llenos de preocupación y determinación. Pero la astucia del leopardo le permitió aprovechar la mejor oportunidad. De repente, el leopardo corrió hacia adelante y mordió con fuerza el cuello del bebé guepardo. La madre guepardo reaccionó con fuerza tratando de defenderse para proteger a su bebé. Pero independientemente de sus esfuerzos, la fuerza superior y las habilidades de caza del leopardo. Crearon una enorme disparidad. Continuó atacando, mordiendo y desgarrando la carne del bebé guepardo. El leopardo aún mantuvo su superioridad y continuó atacando al guepardo con crueldad y deseo de ganar. La persecución se convierte en una danza de velocidad y agilidad para ambas especies. El guepardo intenta encontrar una manera de escapar de la persecución del leopardo. La fuerza y flexibilidad del leopardo es lo que hace imposible de atrapar. Los rápidos saltos y giros repentinos del leopardo dificultan que el guepardo emprende un dominio abrumador. A pesar de ser esfuerzos increíbles, el guepardo no pudo superar las habilidades de caza y lucha de su oponente. Las cenizas de la talla dejaron al guepardo débil. Poco a poco, el guepardo se cansa y no puede mantener una gran velocidad. La brutal batalla terminó. Los dos guepardos se enfrentaron, pero el resultado lo decidió la fiereza y la fuerza. Los ojos del guepardo ahora se volvieron resentidos y decepcionados. Había fallado ante su poderoso enemigo. Al mirar a los ojos de un guepardo, vemos la presencia de lucha. Es una escena trágica de guerra brutal en el mundo natural, donde la vida y la muerte siempre giran un alrededor de la otra. El incidente tuvo lugar en el Parque Nacional South Langua, donde una jauría de perros salvajes atacó a una manada de antílopes pucu. Un pucu tuvo la mala suerte de ser recapturado. Los perros salvajes muerden constantemente la parte anal de sus presas y comienzan a sacar todo el interior. El antílope adolorido no podía huir ni contraatacar. Después de un rato cayó. Y los perros salvajes comenzaron a comer. En otra escena en la pradera, los perros salvajes atacan sin descanso a los herbívoros. El ataque hizo huir a las cebras y antílopes. No mucho después, se capturó un ñu y los perros salvajes comieron a lo grande la pradera. En el Parque Nacional Kruger, un búfalo salvaje sufrió secuelas postnatales... ...que le provocaron una gran hernia. Su difícil movimiento le impide seguir el ritmo de la manada. Los perros salvajes se dieron cuenta y atacaron brutalmente a esta gran presa. Estos pequeños depredadores comenzaron a morder en el dolor de los búfalos. Eventualmente, este búfalo hembra cayó y fue comido por los perros salvajes. Cuando el hambre persiste, los perros salvajes pueden desafiar a cazar presas. Los perros salvajes cavaron frenéticamente el suelo. Era la madriguera de un jabalí. Después de mucho trabajo duro, los perros salvajes sacaron con éxito al jabalí de la guarida y comenzaron a desgarrarlo. Tuvieron una comida en la escena. Los perros salvajes comenzaron a buscar alimento apuntaron a un joven impala entre muchos herbívoros. El ataque tuvo lugar en un instante. La presa joven fue asesinada y devorada sin piedad en el acto. Aquí está la brutal escena en el Parque Nacional Kruger, donde un antílope es atacado por 25 perros salvajes hambrientos. El antílope estaba preñado, lo que le dificulta aún más moverse. Después de un tiempo, los perros salvajes abrieron el vientre de la presa y sacaron al antílope joven. La fiesta se prolongó durante unos 30 minutos y luego no quedó nada. Un pobre conejo fue brutalmente atacado por perros salvajes y lo sacaron. Los perros salvajes pelean juntos para desgarrar el cuerpo del conejo. Y al final de la comida, los perros salvajes se fueron. Esta impactante toma captura a un Ñu a punto de dar a luz. Pero los perros salvajes lo descubrieron. El brutal ataque tuvo lugar. Tanto la madre Ñu como el antílope bebé por nacer fueron asesinados y comidos. Aunque no son tan grandes como otros depredadores, los perros salvajes tienen la capacidad de cazar en combinación. Su objetivo esta vez es una manada de búfalos. Se ha capturado un búfalo. Durante el ataque, algunos búfalos regresaron para rescatar a sus compañeros, pero la ferocidad de los perros salvajes los hizo huir asustados. Finalmente, el indefenso búfalo se convirtió en presa de los perros salvajes. Los perros salvajes están restringidos al agua, por lo que cuando la presa se encuentra con este depredador, a menudo huye hacia el río. Pero esta vez el kudu no tuvo suerte. Tres perros salvajes lo atacaron resueltamente y lo mataron junto al río. La naturaleza salvaje es peligrosa, especialmente para los animales inmaduros. Este búfalo bebé fue atrapado por una manada de perros salvajes mientras intentaba encontrar a su madre. El ataque tuvo lugar. El joven búfalo se convirtió en la comida de los perros salvajes. En un arbusto del Parque Nacional Kruger, una jaurea de perros salvajes se está comiendo vivo a un antílope. En la reserva de caza de Moremi Botswana, una cebola recién nacida fue avistada por perros salvajes. Rápidamente atacan a sus presas recién caminadas y desgarran brutalmente sus cuerpos. En medio del camino, un kudu estaba siendo destrozado por una jaurea de perros salvajes. No pasó mucho tiempo con esta presa, los perros salvajes tuvieron una buena comida. Un perro salvaje y una hiena sacan a un bebé de Impala que está dando a luz después. Puede ser que los depredadores acorralen al pobre antílope. La naturaleza puede ser cruel, pero afortunadamente para el Impala, una muerte rápida puso fin a su sufrimiento. Este momento increíblemente raro se desarrolló en el Parque Nacional Kruger. El cazador más exitoso de todo África es inteligente y... Forma intrincados lazos sociales que rivalizan con los de los primates. Los cachorros de la hembra alfa heredan el rango inmediatamente inferior al de ella, similar a una monarquía. El rey de la jungla se podría decir... No, estamos hablando de la hiena. Cuando saben potenciar la fuerza de la manada, suelen cazar presas de tamaño pequeño y mediano como ciervos, jabalíes... ...y roban presas a otros cazadores como leones y leopardos. La hiena siempre ha sido conocida como uno de los carroñeros más temidos en las praderas de África. Sin embargo, pocas personas pueden esperar que más del 70% del peso de la comida de la hiena sea carne fresca porque son cazados o robados a otros depredadores. Las hienas hambrientas e imprudentes no le temen a nadie, ya sea que el oponente sea un depredador notorio o un animal gigante. A pesar de esto, son la criatura más odiada de la sabana debido a su astucia, optimismo y crueldad. De sangre fría, incluso para los de su propia especie. Por lo tanto, las protagonistas femeninas siempre tienen un poder absoluto al que nadie puede resistir. Una hiena adulta fue atacada por otras tres hienas de la manada, de lo que provocó que le arrancaran ambas orejas y le rompieran una pata trasera. Después de eso, la pobre hiena tuvo que arrastrarse con su pata lisiada para salir de la manada. Tal vez este feroz ataque tenía la intención de sacarla de la manada por alguna razón. Pueden masticar huesos enteros, a menudo usan dientes extremadamente fuertes para masticar los huesos de sus presas. Dientes fuertes, capaces de desgarrar carne muy dura, con una fuerza de mordida casi el doble que la de los globos, leones y hienas. Es un depredador verdaderamente temible. Tal vez no lo sepas, las hienas confían en la fuerza del clan para defenderse de otros depredadores y cazar presas. Debido a que el cuerpo no es tan flexible como el de otros depredadores, las hienas generalmente no realizan persecuciones. Entonces, cuando sean expulsados del clan, será difícil para ellos poder unirse a un nuevo clan. Este animal es extremadamente competitivo y selectivo para los miembros. Los inútiles serán eliminados del paquete. La hiena que es expulsada de la manada con una pata rota es extremadamente peligrosa para ella. En la sabana africana, se puede decir que las hienas tienen la mayor cantidad de enemigos porque menudo roban a otros depredadores. Para sobrevivir, las hienas a menudo eligen evitar los encuentros con otros depredadores. Una hiena fue expulsada del clan con una pierna completamente amputada. Tendrá que cazar y sobrevivir solo en las praderas. Ya no cuenta con el apoyo y la protección del clan en gran número. ¿Podrá sobrevivir esta hiena? Las hienas son famosas por ser carroñeras. También tienen algunas habilidades especiales como rastrear y usar carroñeros como buidres para localizar cacerías exitosas. Por eso, frente al cuerpo defectuoso, esta hiena esperó inteligentemente a que otros depredadores terminaran de comer y encontraran los restos. Intenta mover la comida a un lugar más seguro. Parece que esta hiena está acostumbrada a caminar sobre tres patas. El mundo salvaje es siempre fríamente cruel. Los animales se ven obligados a sobrevivir en función de sus tácticas e inteligencia. Después de ver este video, ¿sigues viendo que las hienas son animales astutos que solo saben aprovechar las debilidades de otros animales para robar presas para sobrevivir? Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. Cerca de los arbustos, un leopardo atacó, enviando a un impal a un estado de inconsciencia que yacía en su lugar. Cuando el leopardo estaba a punto de comenzar a alimentarse, afortunadamente los babuinos vieron y ahuyentaron al leopardo. Sin embargo, el impala tardó mucho en recuperar la conciencia y luego trató de levantarse y marcharse. Este ñu se lastimó durante la travesía de Masai Mara y cogió directamente hacia la manada de leones que descansaban bajo el árbol. Apenas se pueden ver sus cabezas, intentaron derribarlo, perdieron el interés y volvieron a descansar debajo del árbol, no sin antes destrozar las patas traseras. A la orilla del río, en el Parque Nacional Kruger, los ñus salen en manada a beber agua. Aprovechando esa oportunidad, los cocodrilos se apresuraron a atacar y atraparon a uno de los ñus. Tenía el pie metido en la boca del cocodrilo. Afortunadamente, el hipopótamo intervino y le dio la oportunidad de escapar. Sin embargo, su pierna resultó herida. Esperemos que se estabilice para continuar la carrera por la supervivencia. En el área de los arbustos, las hienas del clan están realizando la eliminación del clan. Una hiena, por razones desconocidas, fue atacada por su clan con el objetivo de expulsarla del clan. Su oreja es mordida con saña hasta el punto de colocarla y su pie está destrozado. Es difícil imaginar cómo cazará para sobrevivir. Este increíble avistamiento ocurrió en la reserva de caza privada de Capama en el Grand Kruger. Esta jirafa fue aún más extraordinaria debido al hecho de que nunca puede beber adecuadamente porque el agua sigue cayendo. La jirafa se hizo a ese agujero en la cara, posiblemente debido a un absceso. En el Parque Nacional Kruger, un búfalo salvaje acababa de escapar del ataque de los leones cuando de repente se encontró con una hiena hambrienta. Pero la ferocidad del búfalo hizo que la hiena huyera. El búfalo tuvo la suerte de escapar de la muerte dos veces al día con heridas por todo el cuerpo. En el Parque Nacional Kruger, un rinoceronte con la rabadilla herida está siendo atacada por hienas. Trató de huir, pero las hienas se aferraron a él sin intención de soltarlo. Afortunadamente, los rinocerontes de la manada lograron cubrir la herida y los rinocerontes juntos escaparon del ataque de las hienas. En el Parque Nacional Kruger, una hiena con una patra trasera rota intenta encontrar comida. Desafortunadamente se encontró con una leona y sus cachorros. Para mantener a salvo a sus cachorros, la leona lo ahuyentó y afortunadamente la leona perdió interés y dejó ir a la hiena. En la reserva de caza Pilanesberg, en Sudáfrica, una vez en la vida, avistamiento de leones aprovechando la oportunidad de cazar una jirafa recién nacida. La madre de la jirafa hace todo lo posible por salvar a su cría, pero desafortunadamente no tiene éxito. En el Masai Mara, esta cebra había escapado del ataque de un león. Es probable que esta terrible herida sea la muerte de esa cebra. En el Parque Nacional Kruger, una madre y un niño, ñus, luchan contra perros salvajes. El ñu bebé era atacado constantemente por perros salvajes. Estaba casi exhausto para poder ponerse de pie. Sin embargo, su madre todavía está tratando de rescatar a este bebé. Al final, el pobre animal tuvo la suerte de escapar del peligro gracias a la protección de su madre. En el Parque Nacional, Kenia, no es fácil para una jirafa beber agua con sus largas patas y cuello, especialmente de un abrevadero hecho por el hombre en el Parque Nacional Kruger. Resbaló y cayó junto al lago. Afortunadamente, pudo reequilibrar su cuerpo y marcharse antes de que llegaran los depredadores. En el Parque Nacional Kruger, una cebra resultó gravemente herida en las patas traseras, lo que le dificultaba moverse. Después de correr un rato, cayó de rodillas y fue brutalmente atacado por hienas. Al final, la pobre cebra fue devorada por las hienas. En Skukusa, un guepardo atacó un impala, lo hirió y luego cayó. El pobre animal que no podía huir solo podía defenderse. Pero el poder del guepardo hizo que perdiera el conocimiento. Luego el guepardo comió la carne y el impala se retorció de dolor. En el camino, el guepardo resultó gravemente herido en una pierna por una cacería anterior. Está llevando a un cachorro a mudarse a otro refugio. Aunque la herida es bastante grave, aún necesita mantener a los cachorros a salvo y continuar buscando comida y nuevos lugares. Las águilas tienen un poder de vuelo increíble. Tienen la capacidad de moverse por el espacio con flexibilidad y mantener el equilibrio en el aire. Cuando ve una paloma, el águila usa su mayor velocidad de vuelo para agarrar a la paloma. Usó su pico afilado para picotear la cabeza de la paloma hasta que murió y comenzó a descuartizar a su presa. Las águilas cazan principalmente en el aire o desde posiciones altas. Suelen atacar a sus presas en vuelo o descansando en los árboles. No desde dentro del nido. Revoloteó entre una bandada de pájaros y usó sus patas para agarrar un pájaro pequeño. Desafortunadamente para ese pájaro. Además de cazar pájaros, los animales pequeños también se encuentran dentro del alcance de las águilas. Usan sus afiladas garras para matar a su presa. Y usa su pico para desgarrar a la presa en pedazos. Después de un feroz ataque, vuelve a traer el cebo para que sus hijos disfruten. Como animal ágil y sofisticado, la habilidad de caza del halcón no es menor que la del águila. Controla fácilmente a la paloma con sus afiladas garras. Después de atrapar a la paloma, el halcón la lleva a la rama de un árbol u otro lugar seguro para comer cómodamente el cebo. Se ve el pánico del pájaro sostenido por el gavilán. Estaba luchando por escapar, pero con poca fuerza, el halcón lo picó dolorosamente. Todo lo que el pájaro podía hacer era llorar lastimosamente. Una horrible muerte para un pájaro pequeño. Los búhos a menudo cazan pájaros pequeños más débiles que ellos, por lo que controlarán fácilmente a sus presas. Los tres búhos están usando sus picos afilados para picotear a los pájaros, disfrutan felices de un delicioso almuerzo juntos. El halcón Cooper caza principalmente en espacios reducidos y utiliza sus afiladas garras para capturar y sujetar a su presa. Presionó al pájaro contra el suelo y rápidamente mató al pajarito. La preocupación del halcón también es grande, como prestando su atención a su entorno para evitar que aparezcan en el nido. La alimentación de los pichones en el nido la suelen hacer pájaros de gran tamaño. Estas aves pueden atacar el nido del ave con gran fuerza. Usan su pie para pisar al ave joven. Asfixiándose e incapaz de moverse. Y luego rápidamente agarran al ave joven en otro lugar para cortar la carne antes de que regrese la madre pájaro. Los halcones también pueden atacar y cazar en nidos de pájaros para comer huevos y pochuelos. Está tratando de encontrar al pajarito en el nido. Cuando detecta al pajarito, abre el nido del pájaro y lo saca con fuerza para comer carne. No es solo una lucha entre pájaros, incluso desde las especies. No les importa matarse unos a otros cuando tienen hambre. Dos pajaritos intentan tragarse a sus hermanitas. Quizás llenar tu barriga sea lo más importante. Las aves también pueden pelear entre ellas en la naturaleza, especialmente en situaciones de competencia por territorio, comida o asociación. Organizan peleas feroces usando picos, garras y alas para atacar a los oponentes. Tales peleas pueden incluso causar lesiones graves o la muerte. La vida de las aves parece fácil, pero también es muy fuerte. Las aves solo pueden protegerse de muertes dolorosas. Deja tus pensamientos abajo en los comentarios. No duden en hacernos preguntas, Swag responderá a sus preguntas. Espero que la información anterior te sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir haciendo videos más interesantes en el futuro. Hola y nos vemos en los próximos videos. Bienvenidos a Documental de Animales, el lugar más rápido para actualizar cosas interesantes sobre la vida silvestre. Sería genial si pudieras vernos todos los días. Las situaciones dramáticas sobre animales salvajes se actualizarán aquí. Para que no te los pierdas, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!